Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a la sexta sesión del ciclo de la Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal 2023, todo lo que el Atlántico te quita, el Atlántico te lo da y agradecemos mucho toda la participación de la doctora Zayda Moshi, quien nos está compartiendo toda su experiencia en torno a la vida. Bien, hoy tenemos dos partes, la segunda parte contaremos con el invitado, la que mantenga su presa. La idea era ahondar un poquito en temas que ya han salido evidentemente, pero cómo empezamos, cómo empecé con las cuestiones femeninas más aplicadas a tus seres y a tus talleres y para crear algunos, algunos trabajos, algunos textos, hablaré, vamos. La verdad, se lo juro que no, se siente que dicen las tiendas que no, se siente que dicen. Ah, uno de los primeros trabajos, que es un foto, pero bueno, se ve muy mal, que no se siente. Que dice, en el 2005, por el 2005, pobre, al Instituto Catalán de las Mujeres, que me metía ya, en el primeros años, como gobierno de Cataluña, el magistrado, como presidente de Cataluña, en la Fonaragal, que habitación de la ciudad de Barcelona, al respecto de la organización política de su gobierno, establece que el Instituto Catalán de las Mujeres, que se llama la Secretaría de la Mujer, que se llama la Secretaría de la Mujer, se saca un espacio que al mismo que uno estaba dentro del área social y se le da un rango como Secretaría al Instituto Catalán de las Mujeres. Bueno, se llamaba de la Mujer y ahí cambia el nombre por las mujeres, también atendiendo a la diversidad, que no es una normidad, y este instituto pasa a depender, o sea, sale de la Secretaría de Asuntos Sociales y pasa a depender directamente de la presidencia. Esto hizo que todas las políticas públicas de esos años, que no llegaron a ser todos los años del mandato, decía, en esos años del gobierno de Maragal, que creo que fueron tres o cuatro, este Instituto Catalán de las Mujeres depende directamente de la presidencia. Entonces, todas las políticas públicas que salen de allí tenían que estar atravesadas por la perspectiva general, donde salió en las charlas rápidamente el estudio sobre las cárceles y las mujeres, el estudio sobre las cárceles para mujeres que habían sufrido un contrato machista, y además también iniciando una serie de trabajos de investigación en todos los ámbitos, incorporando también de manera precursora la arquitectura y el urbanismo, porque hasta ese entonces no eran ámbitos que desde este instituto o desde la Secretaría se trabajara, ¿no? El espacio de trabajo, siempre aparecían más cuestiones ligadas a la asistencia social, a lo social. Entonces, uno de los primeros trabajos, yo tuve la oportunidad de tener tres investigaciones en este periodo, como distintas categorías, más como la individua, más como las obras, y entonces el primero fue esta arquitectura del femenino, que fue la revisión de la primera generación de arquitectas catalanas, que entre el año 64 y el año 75. El año 75, 1965, porque cumplía 100 años, en el 65 la Escuela de Arquitectura cumplió 100 años, y había también un libro ya hecho, una publicación, que me permitió, que estaba listado de todas las personas que habían describido en los 100 años en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, y ahí me permitió buscar las mujeres que se habían graduado en ese tiempo, y ahí descubro que solamente ha habido mujeres arquitectas graduadas en la Escuela de Barcelona en el 64, empiezan en el año 1964, o sea, muy, muy tardío. Dicen que aquí yo creo que la primera del año 64, es la de la UNAM, como en Madrid mismo había habido también en el 36, una primer arquitecta lanzamiento con cuentagotas, muy poquitas, como algunas especiales. Entonces la historia de las arquitectas que les hace, no sé dónde, era muy reciente, entonces a partir de ese listado lo que hice fue unas entrevistas, en realidad, sin saber, la verdad que con muy poco conocimiento de cómo hacer entrevistas, ni qué buscar, ni qué preguntar, pero un poco en lo que enfoqué de estas entrevistas y estas preguntas, era saber cómo estas mujeres habían podido compaginar, ser mujeres, que protegían el camino de cuidados, y hacer arquitectas, ¿no? Y la primera arquitecta graduada en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, que es del año 66, en el año 64, en realidad, pero en el año 62, hay una primera arquitecta que convalida su título, obtenido en Humanía y lo convalida, o sea, no estudia, ese primer título ejercido, sacado de la Escuela de Barcelona a una mujer, pero no estudia aquí. La primera que estudia ahí en toda carrera es del 66, Mercedes A. Ravarech, y ella me contesta, por fax, o sea, un pato tipo que hace, ni siquiera era un mail ni nada, o sea, por fax, me contesta ella, diciéndome que ella no había tenido ningún problema, porque ni se había casado ni había tenido hijos, le digo, vale, ahí está el problema, entonces, ¿no? Para poder haber ejercido una profesión desde el año 66, las condiciones, porque puede haber renunciado por gusto, ¿no? Pero también la decisión de no tener que cumplir con otras facetas, o satisfacer otras facetas de la vida, ¿no? Y, bueno, la entrevista con ella también fue divertida, porque, a mí, sé claro, era la única mujer en la escuela, y por años fue casi la única, y ella decía que como estrategia de la divisibilización que no estudiaba, se había cortado el pelo, ya tenía el pelo largo, ya bailaba, y ahí decía, yo ya me había peleado mucho con mi familia por ser bailarina, y ella también romper con muchos cánones, y cuando empecé la escuela, lo que hice fue cortarme el pelo así desde lejos, no se me distinguía. Bueno, entonces, de aquí, estas son, ahora no me acordé, son unas 78 arquitectas en estos años, frente a 1800 hombres que habían estudiado arquitectura. Como digo, son entrevistas, es algo de búsqueda de archivo en la escuela de arquitectura, pero tampoco ni estaba muy ordenado, ni me han facilitado las cosas para entrar a buscar, porque era como todo muy nuevo. Bueno, pero es un primer documento que sí ha servido para que después otras personas a otro lado se hicieran este trabajo, y para que sirva de base a otras investigaciones, ¿no? No está publicado ni nada, por cierto, se encuentra en internet, pero no está publicado. Más o menos, sí, en el mismo tiempo, en 2005, se hace... Se organiza en Barcelona un primer encuentro de urbanismo y género, organizado en este caso por la Educación de Barcelona, en la que colaboran con diferentes entidades, y también en la Escuela de Arquitectura. Y desde la Escuela de Arquitectura, yo propongo hacer un taller que le llamamos La Casa Sin Género, pero también todo era incidente, todo era con muy poco conocimiento, con más inclusión de conocimiento, pero conté con invitadas de lujo, en ese caso vinieron a charlas al taller a la Bofill, Nidale Tumers, de Holanda, y Ana de Graa, que está mal, es Ana, está mal escrito el nombre, que es de Estados Unidos, de Gran Bretaña, y que ella formó parte de la Cooperativa de Arquitectas Matrix, de los años 80, que fue un portador muy importante en Gran Bretaña para mostrar otras profesionales, porque era un grupo solo de mujeres, cooperativa de arquitectas, donde había diversidad racial, digamos, y donde había también diversidad de opción sexual, y todo explícito, con lo cual era romper muchos tabúes también en ese momento. Y trabajaron, Matrix tiene un libro, pero si alguien me interesa después lo busco, que ha sido reeditado hace unos dos años, creo, por Verso Editorial, que estaba votado, es algo así como espacio de... no, bueno, después lo buscaré. Y habían trabajado en Londres especialmente para grupos de mujeres, tienen un proyecto muy interesante, que era una casa para mujeres asiáticas, que, ¿no?, de mujeres con... una cosa que también ya muy, muy de la sociedad londinense y de Gran Bretaña, de estos clubes, de estos espacios como especiales financiados por alguien, en este caso, por mujeres con recursos, pero abierto a toda esa comunidad. Y entonces, en ese caso, el encargo era una arquitectura que fuera muy representativa de esas arquitecturas del sudeste asiático, pero a la gente fue en un espacio muy seguro, o sea, en una condición de seguridad para no ser atacados, ¿no?, por cuestiones racistas. Y también tienen, entre sus proyectos, tienen un proyecto muy interesante para mujeres que han estudiado violencia, ¿no? Y Lee de Venturas también había trabajado ese tema, que son quienes... de las quienes aprendí un poco sobre eso. La compañera con la que hice el taller, que era estudiante en ese entonces, es Ana Kuchané, que supongo que sí o suena, sobre todo, a la persona más joven, de Mayo Architects, y que tiene su tesis doctoral, que se llama Kitchenless House, que, bueno, es ahora profesora de Zurich, fue profesora de Colombia un tiempo, ha partidado en unos cuantos años. Y bueno, ella fue parte del grupo inicial que luego conformó PUNCIS, ¿no? Está Marta Fonseca, que nos acompañó en la última semana, Adriana Chocoleto, que también fue parte de PUNCIS, y ahí también está Rosy Casanova, que también. Este taller conformó como el inicio de PUNCIS, porque luego, con otra vega, hicimos un primer trabajo de investigación sobre temas urbanos, que en realidad bastantes personas estaban en este taller, participaron en esa investigación, que en realidad lo que consistió fue un poco buscar, qué era esto del urbanismo de género, buscar libros, leer, aprender, insisto, ¿no? No sonaban las cosas, pero no sabíamos nada. Y no eran temas tan presentes en un lado, bueno, en la red, la internet casi no tenía información, y en libros era difícil, ¿no? Por lo tanto, fue como un proceso de redescubrimiento, de desvelamiento, de cosas que ya estaban dichas y ya estaban trabajando. Entonces, en este taller, la propuesta también era trabajar distinto a como solemos trabajar en arquitectura, trabajar desde la memoria de la infancia, desde los deseos, desde lugares donde recordamos que nuestra familia se organizaba, luego trabajar en recortar a partir de imágenes de revistas. Bueno, ser visibles las diferentes personas que habitan en la sociedad, y no pensar que la gente que va en una casa siempre es la misma y siempre es uniforme, pensar eso en rincones, en luz... Tratar de construir lo que teníamos pensado como vivienda, como que es una vivienda, ¿no? Y luego, también hicimos un listado de actividades que hacemos en la vivienda, precisamente, porque no es dormir, comer, descansar o hacer así, sino que son más cosas, ¿no? Las viviendas. Entonces, terminamos haciendo un pequeño ejercicio de proyectos, que de ahí, además, muchas veces lo hemos repetido, para este taller y para otros, conocemos talleres muy cortos e intensivos, en lo que no da tiempo de proyectar, pero, ¿cómo hacer un ejercicio de proyectos cuando solo tienes tres días o cuatro días de un taller? Empezar de cero, es imposible, es absurdo pensar que se pueda hacer. Entonces, es partir de algo que existe, entonces, de lo que existe, a partir de una crítica de esa vivienda que está, con ese edificio que ya existe, como, en este caso, sería con nuestra perspectiva de género, que también hemos hecho mucho, que lo explicaremos con José María, con la vital del presente, a partir de un análisis crítico de una metodología, analizamos un proyecto y lo mejoramos, lo cambiamos, ¿no? Entonces, eso sí es algo que se puede hacer en tres días, porque hay ciertas decisiones que ya están tomadas, ¿no? Que no las vamos a tomar. Entonces, estos son ejercicios de unas horas por la tarde, no es ni mucho menos, son donde hay un análisis de lo que hay, una propuesta de intenciones y algún dibujo más un poco definido, donde las condiciones de borde, de estructuras, de ventilación, ni de acceso, no tenían que cambiar. Entonces, bueno, vamos a ver distinto, pero lo mostraremos, ¿no? Entonces, en este caso, no se está diciendo el espacio cultural de la casa, como crítica, es el pasillo, es el sitio menos cualificado, pero más utilizado. La zona, poca flexibilidad por la ubicación de baños y zonas de guardado, digamos, ese espacio no lo puedo casi transformar, las habitaciones ni esa distribución. Falta de opciones espaciales para desarrollar otras actividades y sitios obligados para usos determinados, ¿no? Y también, en este caso, era importante, en esta cocina, que la aislada y separada, donde el comedor, la mesa de comedor, que esté pegada al verde de cocina, y le dieran a palo. Es una propuesta que, en este caso, es como muy exagerada, es hacer, o no, una planta con un núcleo central en que se puede girar y se puede organizar diferentes espacios alrededor de ese área, ¿no? Entonces, lo que proponen es organizar la zona central, en la zona central lo núcleo con las funciones estáticas, con artefantes de cocina y baño y guardado, y liberar el resto de espacios para poder apropiarse con libertad con más necesidades de intimidad o de compartir. Evidentemente, hay que corregir, no es definitivo, pero, insisto, es este ejercicio, esta reflexión corta. Y también, en este caso, aquí trabajamos con viviendas de mercado, o sea, con una colección no de viviendas de ningún arquitecto publicada, digamos, sino las que se ofrecen en el mercado. Y sí que también hicimos la prueba con una casa muy grande que trajo alguien del estudio en el que trabajaba, para ver si pasaba lo mismo, porque aquí estamos con superficies muy pequeñas, y podríamos decir, no, porque la superficie es pequeña, al final no cumple, ¿no? Pero al comprobar con una casa grande había los mismos problemas. Al final, todo era más grande, vamos a solucionarlo después, evidentemente, porque tengo más espacio, pero era lo mismo. No había diversidad de pacientes guardados, la cocina estaba separada de las zonas de reunión, etc. Siguiendo este taller, también con las mismas participantes de los talleres, que están a la lucha en ella, que están a la foto de abajo, montamos, en coincidencia, con esa jornada de urbanismo en general, que están a la foto también, que dicen, el link, el QR para comentarse, para relajarse la publicación, que sigue siendo interesante, aunque ha pasado muchos años. Lo que hicimos fue hacer una serie de estadísticas de cuánta gente había participado en las conferencias, bueno, cosas que hoy, insisto, tal vez súper obvias hoy, pero que en ese momento no se habían hecho todavía bien. Entonces, cuántas mujeres y cuántos hombres salen a las conferencias, cuántas mujeres y cuántos hombres en el gobierno de la ciudad, entre diferentes estamentos colectivos, en el Rodigio de Arquitectos, la revista de la Escuela de Arquitectura, cuánto es visibilidad en los diferentes apartados, y tuvo, en los tres números que analizamos, entre las mujeres, en la arquitectura viva, en las conferencias que se organizan, un poco el panorama, y no se ve en qué, pero sí que se ve que el violeta está siempre más pequeñito. No, no importa. Entonces, se da un panel, y con otra compañera del Rodigio de Arquitectura, con el Instituto Mazón, hicimos con esta... este recopilado de prácticas o de imágenes en la publicidad. Entonces, como hay publicidades y hay revistas que sí que tenían buenas prácticas en la publicidad, que hay gente de diferentes edades, de diferentes colores, hombres y mujeres en la misma posición. O sea, que sí que se pueda hacer publicidad que sea consciente del mensaje que envía, y no que sean publicidades sexistas como ahora que nosotros estamos, ¿no? Entonces, en igualdad de condiciones, hombres, mujeres, edades, colores, etc. Después, entrábamos como el robo masculino, había las creabilidades de violencia, calidad, concentración, construcción, control de obras, creatividad, ¿no? Todos son valores que se asignan en las publicidades al caso de... a los hombres, ¿no? Muy rápido para no lo entender mucho, ¿no? Pero bueno, es el hombre que mira, el hombre que está proyectando, que es guiable, que es seguro, el aspecto que mira la cara y que dice, yo lo haré bien. ¿Y cuál es el robo femenino, no? Por un lado, es el precio de las actividades que hacen, ociosa, que es un arma de casa, que está en espera, que es provocadora, que es distraída, que es angustiada, que es ingenua, que es superficial. Entonces, vamos viendo cómo aparecen en diferentes publicidades, en fredes, o sea, para vender productos que tienen que ver también con una nueva cosa, casa y la obra, ¿no? Desde instalación eléctrica, o bancos, o sanitarios, ni hablar, ¿no? Que hay siempre este cuerpo femenino vendiendo, vendiendo los sanitarios. ¿No? Posiciones bastante absurdas, ¿no? Que, cuando nos vamos a quedar en una calle, así, la mujer con objeto de deseo, ¿no? La relación sexual entre el cuerpo y el producto, hombre vestido, mujer se desnuda, belleza modélica, retismo, seducción, conquista, ¿no? Entonces aquí, si antes vimos a un señor que estaba serio y la miraba, en ese caso una mujer en un tejado, con tacos y cualquier club ya imposible, ¿no? O para un calentador, una mujer medio desnuda, o, bueno, para ducharse, si desnudamos para vestirnos, pero porque siempre hay mujeres, ¿no? Aquí no sé de qué se está vendiendo. Vemos como el cuerpo de la mujer es un aditamento y en realidad son publicidades revistas de arquitectura. O sea, no son publicidades de la revista de cada hombre, ¿no? Estad de violencia, claramente, sino que son revistas de arquitectura que el papel nos dan a cada uno, ¿no? Entonces, con la mujer ama de casa, perfección, la mujer enamorada, se cuida a la familia, la cocina superiña, la mujer ideal, mujer niña, roles domésticos, ¿no? En este caso, no se presenta a hacer eso en la cocina, para desajar una flor, las niñas jugando a la bandera, ser mamá, la mamá que cuida, en otro caso, creo que era la de esa casa, había un hombre con un niño, en ese caso, eran creativos dos dos, se dibujaban juntos. En cambio, aquí, estaba la mujer cuidando del niño. Pues es cierto, el rol que en las publicidades se pone a la mujer, ¿no? y un poco, la reflexión que invitábamos a hacer en esa exposición, ¿no? Se está apareciendo algo así, perdón. Gracias. ¿No? Que nos venden, y con también una mirada crítica, y sobre todo, porque si se puede hacer, hacer de otra manera, como era, al principio, como veíamos en las primeras en la fe. Como resultado, de todas esas jornadas, está este libro, que, no sé si pasa, está este libro, que se puede bajar gratuitamente, donde está, donde está, hay textos, realmente, súper interesantes. también, a tardar un día, casi ya, o sea, una pequeña reseña del trabajo, que habíamos hecho. ¡Adiós! Gracias. septiembre. 10. 11. 10. 10. 10. 11. 10. 11. 10. casa sin género y ya fuimos Marta, Fonseca, Adriana Chocoleto, José Cezanova y yo a hacer un taller de la casa sin género, un género a Valencia, invitadas por un grupo de jóvenes, mujeres, estudiantes de arquitectura que estaban, que vieron que había pasado en Barcelona, lo que habíamos hecho, porque creo que ya se habían venido al Congreso y nos pidieron si podíamos hacer este taller allí en la escuela, que fue un gran éxito y además nos venían a preguntar como sorprendidos algunos profesores de cómo habíamos logrado que los estudiantes se interesen y fueran a clase y te pasen, bueno, por ahí es que lo que les está proponiendo tiene un poco más de dinámica, un poco más de interés, otra manera de trabajar, otra manera de tratar y bueno, también hicimos conferencias, etc. Siguiendo con esas políticas que inicia el Instituto Cabral de las Cones que decía antes, también desde el año 2005 se empiezan a hacer unos talleres dirigidos a asociaciones y entidades de mujeres, que es la participación de las mujeres en la construcción de la ciudad. El Instituto Cabral de las Mujeres sigue haciendo talleres en otros temas, en temas de salud, en temas de historia y en este mandato incorporar el companismo. Realmente ahí es donde el colectivo CUNCIS, con más tarde volvemos sobre ello, donde tiene fuerza, visibilidad, porque llegamos a hacer 80 y 100 talleres en varios años, no todas las mismas personas. CUNCIS al inicio era un colectivo más variable, iba entrando y saliendo gente, era un caso más flexible porque era el mismo. Y tuvimos que hacer muchos talleres en muchas, sobre todo pueblos y ciudades intermedias, no tanto en ciudades grandes, pero fue muy interesante porque ahí aprendimos realmente de esa experiencia, que la hacíamos en teoría, pero no lo enseñamos. Esa experiencia real de las mujeres en diferentes condiciones. También nos pasaba que algunas veces cuando llegábamos a esos talleres y decíamos que ellas iban a hacer el taller, nosotros hacíamos un mínimo de presentación, pero que era trabajar juntas, hablar ella sobre la ciudad. Muchas mujeres decían, ah, si hubiera sabido que era eso, venía a mi marido, ¿no? No, no, precisamente de eso queremos que... O sea, la idea de esto era, no, no, no es una formación, eran unas cuantas horas, pero era ver, intentar, reflexionar, porque como esa experiencia del día a día de las mujeres, era un conocimiento sobre la ciudad que podían a partir de eso, animarse a hablar, a ver qué exigir, desde esa experiencia de ellas que no tenían por qué esconderla o sentirse avergonzadas, o pensar que ellas no sabían, ¿no? Cuando en realidad sabían un montón y conocían perfectamente toda la ciudad, y además comprobábamos otra cosa, que no solamente era su experiencia la que aparecía, sino que esas cosas cuidadoras aparecía la experiencia de todos o entorno, los problemas que tenían todas las personas de la familia respecto a cómo la ciudad les respondía a ellos. Hicimos varias de estos talleres, aquí yo he marcado tres talleres, uno fue en un hospitalet, que es una ciudad pegada a Barcelona, bastante grandes, en el otro lado, un puesto de la Santa Coloma, donde se hablaba, y en este caso yo rendí ahí una cosa. Ese era más largo, y sí que incorporamos, eran varias sesiones, entonces también había una parte que era, también había una parte propositiva, porque era para trabajar por la ley de barrios, la no era tanto para asociaciones, sino dentro, la ley de barrios era la ley que incorpora, en el punto seis, por eso nombré el punto seis, la perspectiva de género en el espacio público y los equipamientos. Entonces, aparece en una ley de urbanismo, de renovación y de rehabilitación urbana, que hay que hablar de género, inicialmente, en cuanto a asociaciones públicos y equipamientos. Y creo que no se sabía mucho que era, pero lo pone ahí en el centro, y creo que también como lo he dicho, permite que yo, en las oposiciones de mi plaza docente, empiece a hablar de eso, porque también están en las leyes que mis propios compañeros profesores también tienen que aplicar cuando hagan proyectos. Y entonces, en este taller, que fueron unas seis sesiones, donde había una introducción, un recorrido, luego un análisis, un diagnóstico, incorporé la vivienda propia. Pero después de eso prometí que no le iba a incorporar más. Porque en realidad, era revelarnos, revelar, como el propio espacio que yo había construido, que estas mujeres se habían construido, porque eran mujeres que, la edad que yo tengo hoy, en los años 50, 60, claro, su casa, construido el recorrido, y de golpe descubrías que tú misma, ya no solo la ciudad no te tenía en cuenta, sino que tú misma, en tu propia casa, el espacio tampoco te tenía en cuenta. No había, no descubrías, sobre todo, no me acuerdo, no tenía ningún espacio propio. Mi marido tenía que su sillón, que su lugar en la mesa, que su habitación, y ella no tenía nada, ¿no? Solo era un espacio de trabajo. Claro, y era un sustante cuando no puedes tener, no tienes herramientas, y eso no iba más allá para poder ayudar a cambiar las cosas. Entonces, prometí que eso de meterse en lo doméstico es un proceso mucho más largo, en lo doméstico propio, mucho más largo, y que requiere otras condiciones. Es este taller, aquí vemos algunas imágenes, ¿no? Entonces, a partir de las preguntas de qué ciudad queremos, que estas preguntas derivan de ese primer trabajo que hacemos con el colectivo CUSI como investigación, en ese colectivo que es amplio en ese momento, en que investigamos sobre qué es esto ruralismo, como, por ejemplo, de género, empezamos a hacer una página web, y al final hicimos unos proyectos, nada más, porque a veces descubrimos que había mucho, que había mucho, lo que pasa es que no sabíamos, no estaba al alcance, no estaba visibilizado. Esto, esta primera aproximación consta de las seis características que miramos desde otro lugar, respecto a la gestión, y ahí esta primera parte, que es la participación y la seguridad, que serían cuestiones más transversales, ¿no? La seguridad, no la entendemos, no la entendíamos como una cuestión en sí misma, sino que es transversal a todas las cualidades, a las cualidades espaciales, y evidentemente a cuestiones sociales, sin embargo, es algo que fue de las primeras cosas que se empezaron a hacer en las ciudades, en los colectivos de seguridad, en los puntos prohibidos, en los mapas de la ciudad prohibida. Yo siempre me he llevado mucho a ese tipo de mapa tan focalizado, una cosa es hacernos recorridos, más que hemos heredado de lo que son las marchas exploratorias heredadas de los trabajos de Montreal, que han hecho con mujeres de los barrios de Montreal, porque es una mirada amplia, son seis factores, pero cuando se hace el mapa de la ciudad prohibida, de lo que hacen es marcar los puntos peligrosos de la ciudad, porque las mujeres te cuentan. Claro, a las personas políticas, los otros, los niños no son en ese momento, les parecía fantástico, porque tienen como unos posts, y rápidamente debería regresar a algo. Pero por otro lado, si no haces algo inmediatamente, estás marcando unos puntos, señalando unos puntos, los conviertes a uno en más peligrosos. Y por otro lado, también se hace de la mujer una, o sea, vulnerable, no, no lo somos, la mujer es vulnerable, es decir, el entorno, la sociedad, solamente el tratar de lo que es un género. Desde la seguridad, nunca me ha cerrado mucho. Y evidentemente la participación fundamental para poder entender, y eso lo habíamos aprendido en carne propia, para poder entender cómo se viven las ciudades, cómo viven las otras mujeres en la ciudad, en los pueblos. Y entonces está, seguridad, como decía, y participación, y por otro lado, espacio público, equipamiento, movilidad y vivienda. Y, en tanto en este trabajo, como en estos trabajos que yo he hecho, en el tema de hacernos preguntas, hacerle preguntas al espacio, a la arquitectura, a la vivienda, fundamental para entenderlo, ¿no? Para entrar a fondo, a partir de guiar la mirada con preguntas. Este es otro de los talleres que hicimos, que fue el taller más numeroso. Pero claro, hicimos un taller que fue súper cortito, de participación, muy cortito, pero en realidad ese era el final de todo un proceso. Estas mujeres de un barrio de Granollers, que también para esta ley de barrios habían hecho todo este trabajo, había que, la ley de barrios, iba en ese barrio a mejorar el espacio público, aplicamientos, etc. Y llevaban seis meses haciendo un trabajo social con las mujeres del barrio, que como veis son de diferentes orígenes, de colores, de diferentes edades, y hicieron seis meses de trabajo social, de que se conozcan, de confianza, de, bueno. Y entonces llegaron a este taller, en una escuela, un sábado por la tarde, y ya había mucho trabajo hecho, ¿no? Por eso se pudo hacer una diagnosis muy rápida. De unas pocas, muy pocas horas. Y, bueno, más de 100 mujeres, ¿y por qué sí son las escuelas? Porque la escuela es el espacio seguro, es el espacio que se comunica comunidades, la mujer no tiene mucha libertad para que haya en un espacio público, pero la escuela sí es un lugar seguro en el que pueden ir, y además podían ir todos sus niños y niñas, tenían monitores, estaban en su lugar, porque era la escuela la que iban todos estos niños y niñas, y entonces se pudieron estar. Entonces esto fue el bueno que, bueno, ese taller de más de 100 personas, dividimos el taller en movilidad, ese punto de seguridad, equipamiento, equipamientos, y un grupo, pudimos hacer un recorrido por el barrio a detectar cosas. Y casi toda la mujer que viene a ir a seguridad, se reparten ya la seguridad transversal, saldrán de dos lados, y se reparten solas o las repartimos, no pueden ir solas o seguridad. Bueno, entonces eso terminó en una síntesis, mientras la mujer que tomaba la merienda, nosotras hicimos una síntesis de todos los talleres, y se les presentamos al alcalde que ese día iniciaba su segundo o tercer mandato, recibió todas estas peticiones de manera simbólica, y seis meses después el equipo técnico del ayuntamiento ya volvió a juntar a estas mujeres en la escuela otra vez, y a explicarles qué proyectos, cómo se habían tenido en cuenta las cosas que ellos habían dicho, y si no, por qué no, ¿no? Pero hubo una devolución interesante. Otro taller que hicimos, pero lo voy a empezar, también parecido, esto era lo que lo he dicho en una transición, en lo que un proceso de participación no son siempre iguales. Aquel fue exprés, en tres horas hubo que hacerlo, tuvimos muchas a la vez trabajando, mucha capacidad de síntesis para poder hacer lo que yo acabo de decir. En este caso eran, lo que cinco sesiones, en donde una primera sesión fue, lo hicimos un recorrido, lo primero fue recorrer el barrio, sin más que recorrerlo, después hicimos una sesión cerrada en taller, explicando, ¿no?, qué entendíamos por esta perspectiva de género, cómo estos variables podían ayudarnos a entender la ciudad, y ahí con las mujeres, que todas, no todas eran de este barrio, eran del distrito, pero podíamos, teníamos, también en el paralelo de barrios, había dos espacios en los que podíamos trabajar, una calle y una plaza, un barrio. Y entonces, ya las habíamos recorrido todas, ya habíamos escuchado cuestiones de los distintos espacios, y las mujeres decidieron que trabajaríamos sobre la plaza. Entonces, ahí volvimos a la plaza, cada una de las mujeres se agrupaban de a dos, y cada una tenía que mirar a levantar, hacer un levantamiento de ciertas observaciones allí. Eso, volvimos al taller, en otra sesión, se hizo una, que es este resultado, que es el resultado de, como una diagnosis, no sé si, lo seguimos después en el estudio, pero ahí en una pizarra, fuimos apuntando sobre, sobre la planta, qué cosas habían salido, y luego salen una serie de recomendaciones, para una propuesta, que tenía que salir del ayuntamiento, que, bueno, con el estudio de arquitectos, que habían ganado para hacer el proyecto, tenían que atender estas propuestas. No tengo imágenes, pero también, fuimos con las mujeres, a recibir la propuesta arquitectónica, urbanística, de los arquitectos, y una vez, entendido nada, de eso. O sea, ellos decían lo que habíamos dicho, pero el proyecto no decía, lo que habíamos dicho, ni lo que ellos decían, decía otra cosa, ¿no? Por ejemplo, se hablaba mucho de la visibilidad, una de las personas que iban en el grupo, es una autógrafa, que es muy bajita, o sea, a mí me llega aquí, yo no soy alta, o sea, y estos arquitectos, se hacían, aquí en el medio, de la zona amarilla verde, ponían muchos árboles, pero eso era una especie de, de topografía artificial, como si eran esos sillones, que le pones un botón, y se, no sé, en la chesta, creo que eso no, en la chesta, en la chesta, en la chesta, y yo decía, bueno, los árboles eran como los botoncitos, y subía una montañita, pero esa montañita a veces tenía un metro y medio, un metro y medio, si la media gana, y la señora, y la media uno 65, los ojos de esa señora, tarnan unos 30, unos 40, evidentemente, eso se convertía, en no visibilidad, para ella, para niños y niñas, para personas en sillas ruedas, también, luego hacían un montón de cambios, pero, de propósito de lo que había dicho, la mujer, pero, yo no quería hablar, en esa devolución, quería que fueran ellas, las que, fueran las, pero claro, tampoco se animaban, delante, yo hice una intervención, muy tonta, de alguna cosa, muy mínima, no me acuerdo, porque tenía que hablar una cosa, súper mínima, para abrir fuego, para que se animen, a la que había perdido, y ahí, empezaban, bueno, no se sabe, ahora he visto, ahora he visto que hay, un proyecto nuevo, para aquí, no sé qué será, hace muchísimos años, pero bueno, creo que de este trabajo, pueden salir, no es un proyecto, evidentemente, es una organización espacial, pero había propuestas, que tenían que haber, con el espacio, como con la economía del barrio, como con la, con la tecnología, con los árboles, recuperar todo lo recuperable, la memoria del lugar, poner baños, ¿no? porque, aquí, ¿quién baño? y van fundamentalmente, niños pequeños, y gente mayor, bueno, también había skaters, ¿no? y los skaters, estos, estos los sacaban, no se dure bonitos, y la gente me decía, desde el principio, me habían dicho, que teníamos que sacarlos, que teníamos que organizar el espacio, para que ellos, no invadieran todos los espacios, porque tuvieran su lugar, para patinar, era como mucho más compleja, la mirada de ella, que resultaba bien, bueno, y algunas imágenes, de, 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 diferentes momentos, escenas familiares, en fiestas, en acción de trabajo, a algunos, como trabajos, más, propios, también, iniciales, este, este texto, se llama, Ciudad Bóxima, un compañero sin género, del año 2006, en una revista, ingeniera y territorio, con un compañero de Valencia, Juan Manuel Monsus, y no me voy a pedir un antiguo, por el que le cayeron, todos los, todas las críticas, a Viracio, por haber, que como, que, que, como ya hablaba, de las banquetas, y del cruce, y de los carritos, que eso no era urbanismo, bueno, le cayeron, bueno, me estaba feliz, le cayeron los a piedras, pero, pero fue valiente, por su parte, publicar esto. Luego, otro resultado, también, de, 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 de una beca, del Instituto Catalán de las Donas, fue, sobre estas recomendaciones, para una vivienda, no jerárquica, y en egocéntrica, este libro, era más ancho, finalmente, tenía una cosa más pequeñita, más gruesa, tenía una parte de historia, en la que ya fue preparada, aquí, con la fecha de la necesidad, pero, también, era intentar, hacer un poco de historia, sobre el espacio, pero también, ese es el primer trabajo de historia sobre el espacio doméstico, tampoco había donde buscarlo, y había buscado, sí, Dolores Caiden había leído, que me había preguntado, Isabel Segura, pues, novelas, no sé cómo entrar a entender el espacio doméstico, desde otra experiencia, entonces, en especial, leer novelas, y que era por mujer y servicio, entonces, ahí, también, hay que encontrar, repente, está publicado en 2009, pero este proyecto también, en 2006, hasta el 2004, publicamos, algunos materiales, situados de las razas de un género, o proyecciones posteriores, cómo mejorar, la cuestión de, de la organización espacial de la casa, ¿no? y también había unos boxes con experiencias con peruanas. Otro artículo que yo recuerdo, que publicaron aquí, un libro de derechos humanos y de la vivienda, que fue para, creo que lo hice para el 2009, para un encuentro en Naciones Unidas, donde conocía, a Chivar Marta, con el libro de la experiencia de la India, y esto se llamaba, funciones en torno a las mujeres, el derecho a la vivienda, desde una realidad con espejismo, o sea, todavía no miraba, lamentaba la burbuja inmobiliaria, no me doblé, pero, sí, era claro, que todavía para las mujeres, será mucho más difícil acceder a la vivienda. Este, este, este congreso de 2017, ya hemos hablado, del curso de verano, que trataba de verano el curso, que va ligado a la final de la arquitectura y el urbanismo de España, y que se llamó, Otras maneras de la ciudad, alternativas a la globalización, que era el futuro nacional, y luego, durante muy poquito tiempo, un experimento de una catedra como esta, que está durando un poquito, pero el otro también duró un poquito, pero por otras razones, y era esa, Habitar 2.0, por razones personales, que es un poco dado, lo que yo, y fue una experiencia frustrada, que hubiera sido muy bonita, era en la ciudad de Córdoba, para la empresa pública de vivienda, la ciudad de Córdoba, no tiene, porque la arquitectura, entonces era un espacio de estudios, porque realmente, el papel que juega, la arquitectura, relevando una ciudad, entendiendo como, la construcción de la ciudad, es muy importante también, para pensar ese futuro, el presente futuro de la ciudad, entonces, esto era, era sobre vivienda, y sobre ciudad, pero llevarlo muy al doméstico, por eso, uno de los postres iniciales, es esa ropa colgada, y son dos zapatillas, de casa rosas, no siempre era intentar, sacarle esta distancia, al hablar de la vivienda, y hacerlo lo más próximo, y cotidiano que siempre, pero, un futuro, un futuro, un futuro, Luego, en el año 2008, también tuve la oportunidad, de ir a Costa Rica, a hacer un trabajo, de planificación, un taller, y unas, y unas, revisiones, unos recorridos, por el barrio, de la Sagrada Familia, en Costa Rica, en Santa Rosa, y a partir de aquí, reflexionar sobre, cómo tendrían, las viviendas, que dieran respuesta, las necesidades, de este barrio, y en particular, de las mujeres, en un barrio, en que la mayoría, de las casas, estaba habitada, por familias, plurinucleares, todas, con cabeza de familia mujer, en la misma casa, no había ningún hombre, había habido, había hijos e hijas, pero no había, hombres adultos, habían ido yendo, todo un problema también, de paso de dinero, de alimentos, porque, lo que se daba aquí, no sé cómo pasará, pero, estos hombres que abandonan, a estas familias, luego, cuando se cobran, una nueva familia, a su sueldo, no lo cobran ellos, sino que lo cobra, la nueva señora, la nueva esposa, la nueva compañera, y entonces, los hijos de las compañeras, o compañeras anteriores, no tienen cómo, reclamar ese derecho alimentario, porque ese señor, ya no tiene ingresos, ese era uno de los problemas, otra que las vemos en la imagen, problemas de seguridad, y temas de trabajo, en la casa, de esas mujeres, que convivían, varias generaciones, había las que cuidaban, pero había, también las que, trabajaban desde casas posturas, deshaciendo tratos, como no sé, para hacer mopas de limpieza, pequeños, sitios donde venden, cosas, y en el taller, había una mujer, de la Secretaría de Vivienda, que estaban, ustedes, o sea, que estaban trabajando, en hacer las limiendas de regalos, y cuáles eran las limiendas de regalos, que pensaban, verdad, mujeres, alguien sabe, se le ocurre a alguien, ¿no? una casa, mamá, papá, y dos niños, en donde hubiera, una habitación grande, una habitación pequeña, una cocina y un salón, nada de trabajar, nada de familias extensas, nada de cuidados colectivos, que era lo que pasaba. Entonces, hubo una propuesta muy bonita de un estudiante de la universidad ahí, donde lo que hacía era como una casa-cluster, que iba teniendo como diferentes gradientes de espacio de relación. Había, al final, el nudo, el núcleo, de una madre con las hijas, con los hijos, pero luego había espacios en que se iban agrupando las diferentes unidades nucleares de familia y espacios de trabajo ligados al espacio de trabajo de cuidados. Bueno, esta es la experiencia de la INDE, que ya un poco la conté cuando conté lo de Cualsari, que esta idea de la zona de recursos para mujeres sale de ir a un taller, a roper, de formación de mujeres, pero que estas mujeres, había centros públicos en donde las mujeres se formaban, ¿no? De aquí sale la idea de la INDE de la SIVA. Estas mujeres se formaban militariamente en cuestiones de bordados tejidos y en cuestiones de peluquería y todo. Pero después no podía trabajar, porque ni tenían dinero para empezar un árbol, ni se podían ir, no es lo mismo que me explicaba en el Santo Solomán, ni se podían ir lejos de su barrio porque tenía que poder cuidar. Entonces, de aquí surge la idea de este punto de los recursos son, que lo vimos en los proyectos finales de carrera del último 3, ¿no? Donde pensemos en este equipamiento, que tiene una parte del equipamiento para la mujer como componente de la familia, cuidado de nosotros, pero la mujer como ser humano, y una parte que tiene compartida también con el vecindario, ¿no? Y este programa, ya lo mostramos con muchos otros meses, sería de cuando, según el mes, según el mes, según el mes, según el programa. Y luego, así creo que ya para terminar, no me confundo, esta es la experiencia, no sé si es un minuto, de un día una arquitecta, con una experiencia de... que es una experiencia de descubrir la manera que las mujeres, se han hecho a la parte de la historia de los papás, y se han cambiado la profesión, de descubrir dichos que todavía no estaban cubiertos en la profesión, y entre los sumidos. Gracias. 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 ¿Cuál es el material y la bibliografía para diseñar cada una de las arquitectas, pero viene del universo sitio, entre otras cosas porque en la mayoría de los casos, en la bibliografía oficial, en la historia de la arquitectura, aparece un poco, casi nada. Tuvimos que recurrir a muchísimas fuentes para poder generar los contenidos de su blog, libros, artículos, páginas, webs, también investigaciones de especies, que muchas veces nos daban con otros idiomas y que tuvimos que traducir, bases tecnológicas a los documentos migratorios, que realizan y también la colaboración de las líneas de la arquitectura, que se van a publicar. Gracias. 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 Ya que yo viví, bueno, fue cuando entré en 72, en 1972, la masificación de la educación superior en donde ya las élites ya no estaban ingresando a la universidad, sino que había una masificación. Ya la clase media y las clases populares tenían la posibilidad de ingresar a la universidad. Y en mi caso, en mi caso, yo procedo de la clase popular, ¿no? Entonces, yo ingreso acá y me integro al movimiento de autogobierno, que tenía seis principios. Los que más me impactaron fueron uno, la totalización del conocimiento, otro, que fue la vinculación al pueblo, y el otro que era la praxis. Es decir, la relación ineludible de teoría con práctica. Y en ese sentido, para mí era fundamental realmente trabajar con colonias populares. Ahí yo me integré bajo esta visión que teníamos nosotros como objetivos, pero además también porque yo procedía de las clases populares. Yo siempre he vivido en una colonia popular y así que me entendía muy bien con las personas. Empecé a trabajar sobre todo desde un área que teníamos nosotros y que después hizo extensiva a toda la facultad, que era extensión universitaria. Ya después comprendí que era yo buena en la extensión universitaria, pero desde el estereotipo que se manejaba en ese momento, porque sí era un movimiento progresista, pero por eso no dejaba de todavía manejar los estereotipos. En la extensión universitaria era hacer trabajo con colonias populares, con asentamientos irregulares, con comunidades populares. Y obviamente, pues eso yo lo hacía, pero también lo hice durante 17 años porque no pagaba. Porque era un área que no estaba dentro del plan de estudios. Entonces, siempre había cada cuatro años de selección de coordinadores de área y obviamente se peleaban las áreas de tecnología, de teoría, de historia, de proyectos, pero la de extensión no. Yo en algún momento sentí que porque era yo muy buena, pero no pagaban. Y dejé de ser coordinadora de extensión hasta que fui coordinadora, fui la última coordinadora general de la ortografía. También me dejaron porque ya iba a terminar. Ya no iba a funcionar. Pero en este recorrido yo me integré a las luchas populares por el suelo y la vivienda. Y entonces ahí me di cuenta de que las mujeres realmente tienen una convicción por lograr la vivienda porque es una condición diferente al hombre. Si la vivienda para el hombre es quizás una inversión, una inversión patrimonial, pero para la mujer en la seguridad de ella y de su familia. Entonces luchan denomadamente por tener acceso, primero en los primeros años, durante los setentas al suelo. Y después ya cuando había políticas públicas más amplias sobre la vivienda, a la vivienda. Sin embargo, no lo hacen desde una visión del feminismo tradicional, del feminismo académico, de tener una posición de pobre. Sino lo hacen desde el trabajo doméstico y desde los cuidados. Es decir, ¿cómo puedo cuidar a mis hijos si no tengo casa? ¿Cómo puedo realizar realmente un trabajo doméstico si no tengo agua, si no tengo energía eléctrica, si no tengo acceso a un mercado que esté cercano? Pero eso no es que no tengan esta visión de evolucionar, sino que es una estrategia política que ellas tienen para lograr empoderarse. Desde este punto de vista, yo me integro a lo que ahora se conoce como el movimiento urbano popular, en donde la lucha de las mujeres realmente tiene unas condiciones muy especiales y todavía hasta ahora. Es algo que, por ejemplo, Alejandra Mazoro llama el feminismo popular. Es decir, un feminismo que lucha por los derechos de la mujer al acceso, insisto, al suelo, a la vivienda, al equipamiento, pero que eso lo convierte en una estrategia política para llegar a puestos de decisión. De hecho, nosotros, bueno, al menos yo, trabajé con ellas desde 1972 como estudiante y ya después como docente, también trabajé con ellas y desde los puestos que ocupaba aquí en la universidad me integraba. Yo siempre he relacionado tres niveles. Uno, el trabajo en la práctica con la gente, pero además es el trabajo que no se quede como el proyecto, sino que ese proyecto realmente tenga su implicancia, su incidencia en programas y políticas públicas. Entonces, por ejemplo, en este caso siempre he luchado por que, por ejemplo, la vivienda tenga esta, es un proyecto que ahorita estamos haciendo para CONACIR, en donde realmente se vea desde la perspectiva de género. Porque, bueno, nos queda claro que ahí la mujer, la vivienda, generalmente, como lo señalaba Saita, se hace con una visión masculina, que es para el descanso. Se hacen las recámaras, la sala, el comedor y la cocina. Pero la cocina cada vez es más pequeña y en los lugares secundarios o desviarios. Y sin embargo, se jerarquiza la sala, pues ahí es donde el hombre puede tener sus reuniones o su lugar de descanso. Pero para la mujer es el trabajo, no solo el descanso. La mujer ahí tiene mayor actividad porque empieza este análisis que hemos hecho con los estudiantes, pues empieza desde las cinco de la mañana y termina a las doce de la noche, cuando ya todos se acostaron, y empieza antes de que todos se levanten. Creo que esa visión del trabajo no se ha visto en los análisis a nivel arquitectónico. Y la otra, la de los cuidados también, insisto, el prototipo de vivienda es para el descanso. En esta visión masculina que tenemos, porque todos hemos sido formados en una visión masculina. Creo que desde este punto de vista, las mujeres siempre, sobre todo en el movimiento urbano popular, que de manera organizada y colectiva, también buscan incidir en políticas públicas. Y por ejemplo, en este caso nosotros participamos en el diseño de un conjunto de viviendas para indígenas más aguas. Y por ejemplo, lo hicimos en el Instituto de Vivienda. El financiamiento es para 45 metros. 45 metros para familias que son extensas, realmente es ya casi llevarlos a un hacinamiento seguro. Que es lo que nosotros hicimos, que lo hicimos de manera colectiva, no nada más nosotros, lo que hicimos fue plantear, hicimos una negociación, claro, para nosotros al centro está la persona. Y en esto utilizamos metodologías participativas, desde para realizar el diagnóstico hasta para realizar el diseño. Y lo que ellas nos decían es que ellas salían a vender y cuando salían a vender, pues sus hijos los dejaban con las personas mayores o con las hijas mayores. Y en un departamento a nivel urbano, pues no daba posibilidad de que de manera colectiva, grupal, pues se pudieran quedarse los niños. La otra, sus decisiones son colectivas y no había un espacio donde tuvieran ellos posibilidad de reuniones. Lo que hicimos fue negociar con el INDI para que nos dejara hacer en la planta baja un espacio en donde ese espacio es comunitario, es de todos. Y ahí pueden realizar tanto sus reuniones para las decisiones que van a tomar, también muchos para procesar las artesanías o también para dejar a los niños al cuidado de las mujeres mayores o de las hijas. Entonces, eso también nos llevó a hacer propuestas también de ampliar los espacios. Entonces, logramos que no juegan de 45 sino de 60 y 62 metros, con el mismo financiamiento. Para esto, lo que propusimos es tener la obra, es decir, los metros cuadrados, pero sin acabados. Eran habitables, pero los acabados, ellos los iban a hacer de acuerdo a su presupuesto. Aquí también, yo recuerdo que fuimos a ver ese proyecto, también con, bueno, los financiaron para, creo que después también le voy a decir que es un laboratorio de la Universidad de Barcelona, fuimos a verlo, había pasado como cuatro o cinco años de que se había entregado la obra y ya para entonces, yo creo que más del 90% de las viviendas ya tenían acabados. Entonces, pues sí, en este caso, sí lo que buscamos es cumplir las necesidades de las mujeres. Y la otra que planteamos es que se quedaban en propiedad de las mujeres. Porque las mujeres invierten una cantidad de tiempo, de esfuerzo, no solo a nivel de que ellas realizan todas las gestiones, sino también de que en ese momento venden, hacen trabajos domésticos para recibir una paga, en fin, realmente se comprometen para tener acceso a la vivienda y al final la propiedad se le queda mal. Entonces, lo que hicimos fue tratar de decirles que lo mejor era que la propiedad se quedara con ellas porque en el momento que había una separación, pues el hombre metía la casa o la desalojaba y metía la otra parte. Y sí logramos, eran más o menos 75 los departamentos, logramos que solo 5 no aceptaron. Ellas decidieron que se quedara a nombre del marido. Actualmente hay muchos avances a nivel de la vivienda. Como ya, independientemente de todo, la mujer se queda con el 50% de la vivienda y la otra es que si se dedicó al trabajo del hogar, pues va a tener pensión alimentaria por el número de años que estuvo casada. Si estuvo casada 20 años, los 20 años van a tener que darle esa compensación. Obviamente, esto está en darle lo que nosotros creemos y eso ha sido por este trabajo con las mujeres de las colonias populares es que los derechos no se otorguen, se ganen. Si uno no los pelea, nadie se los va a dar a uno de manera gratuita. Y entonces, lo que hemos hecho es también que todo esto he tratado de traerlo a la universidad. Ya para, pues fue en 2010, dos años antes, con también compañeros de urbanismo. Ellos, constituyendo, tenían en contacto con la doctora Rosa Tello Rovina que era de geografía de la Universidad de Barcelona y pudimos hacer dos libros, pero necesitaban a alguien que pudiera, que trabajara lo de qué era. Y entonces me invitaron a participar en el libro, en los dos libros. Después, salió una convocatoria de la AESI para financiar un proyecto y entonces Rosa me dijo que si quería, pues le entrábamos, pero que hiciera el proyecto. Y entonces hice el laboratorio Habitat Participación Intenta. Realmente, la AESI nos financió cerca de cuatro años. Nos dio diez computadoras, plotters, impresoras, cámaras fotográficas, de video, y además una biblioteca de género, chiquita, pero que no había allí en la facultad. El plotter, este, el escáner 3D que está en el centro del cómputo, pues fue también con el proyecto. Y eso nos permitió entonces empezar a trabajar ya género acá. Primero, en 2010 se formalizó, nos dieron la Academia de San Carlos, una parte de la Academia de San Carlos para que allí estuviéramos. Y empezamos a trabajar primero desde afuera, porque aquí, pues nadie, nadie tenía idea de lo que era género. Me acuerdo que en el Consejo Técnico yo planteé que hubiera esta integración de género al diseño y uno de los arquitectos se levantó y me dijo, pues esta niña no sabe ni lo que dice, porque género siempre ha habido en la arquitectura. Género de oficinas, género de vacaciones, género de vivienda. Y ese era el nivel, entonces, lo que hicimos primero, pues fue trabajar con las dependencias de gobierno. En donde hacíamos seminarios, hacíamos diplomados para capacitar a los funcionarios. Y ya en la actualización en 2017, pues el plan de estudios, que se hizo después de 17 años, entonces pudimos poner como materia optativa, perspectiva de género en la arquitectura. Que parece que así es en todos lados, ¿no? No se empieza con optativa. Realmente sí, tengo que reconocer que sí había una gran cantidad de personas que se inscribieron, pero también yo no considero, creo que también estoy sentida a ella, que exista la mujer, si no hay las mujeres, y sobre todo en mi caso trabajando por colonias populares, con mujeres indígenas, pues no existe la mujer. El feminismo no es el feminismo, son los feminismos. Hay muchos feminismos. Creo que en este caso, sí lo que buscamos nosotros es que tuviera una visión interseccional. El problema de esta visión fragmentaria que se tiene en el conocimiento es que se tuvo que hacer otra materia que se llama inclusión de grupos vulnerables en el 17. pero me parece que debió de ser integrado esto. Aunque en los hechos nosotros lo vemos así. Y como optativas, tiene que haber esta lucha que hubo de las mujeres, cuando de las estudiantes, por estos hechos de violencia que se dieron en la facultad, que hicieron que se hiciera ya entonces este reconocimiento de que hay ya una materia obligatoria que es perspectiva de género de la población profesional. Nosotros lo que siempre hemos buscado es que exista la parte teórica, pero también la parte de cómo se aplica a las disciplinas. Cómo se aplica tanto a la arquitectura, al urbanismo, al diseño industrial y a la arquitectura del paisaje. Nunca nos hemos quedado solo en la teoría porque pues sí, la narrativa puede ser muy bonita, pero luego en los hechos se reproduce esta visión de el usuario. Y creo que eso es lo que a nosotros nos ha preocupado. Y la otra que hemos seguido trabajando con las dependencias, trabajamos de 2018 a sí, de 2018 a las, no, desde los dos mil más o menos 18, trabajamos cinco años con mujeres para todo el periodo de Mancera y parte del, no, todo el periodo de Marcelo Ebrard y parte del de Mancera con mil mujeres en el programa de Ciudades Edites. Y entonces hacíamos un seminario que financiaba en mujeres en donde invitábamos a todas las dependencias de, este, de la universidad que trabajaba en género y además los contactos que teníamos nosotros, eh, primero, este, Tarotis, Marta Fonseca, pero también la gente de la red mujer y hábitat que yo tenía relación desde mil novecientos noventa y cuatro eh, porque yo trabajaba vivienda con la coalición Habitat México. y creo que eso para nosotros ha sido muy productivo insisto, no solo tener experiencia directa sino partir de esa experiencia para incidir en las políticas públicas pero también en la universidad. Muchas gracias de la universidad es muy importante no sé si quieren saber cómo ha sido esta trayectoria así contada presumidamente eh, bueno, pero yo creo que vamos a abrir a preguntas de la sala a ella, a mí, a comentarios de la universidad o no de la universidad ¿qué tal? buenas tardes mi nombre es Karime Suri estoy haciendo una estancia postdoctoral en el programa universitario de estudio sobre la ciudad con una investigación sobre práctica docente aquí en la Universidad de Arquitectura y digamos esta posibilidad de incorporar una mirada digamos feminista e interdisciplinaria a la propia práctica docente y yo más bien pues quería comentar algunos de mis resultados pero también ponerlos a la discusión de ustedes dos uno es que como parte de los hallazgos de la investigación encontré que las mujeres están más preparadas académicamente las mujeres docentes de aquí de la comunidad sin embargo se sigue privilegiando al docente constructor no a la docente que hace investigación porque generalmente las mujeres por esta carga de cuidados han tenido que obviamente ceder los tiempos de la reproducción y no han podido digamos incluso competir a nivel ya de pues de estos digamos consorcios arquitectónicos etcétera entonces ellas están muy preparadas académicamente porque les ha permitido esto compatibilizar con los cuidados pero al momento ya de la práctica docente por ejemplo se eligen mucho a docentes masculinos que tienen obra todavía hay esto que creo que Jeremy Tilly habla sobre los mitos de la arquitectura entonces por ejemplo en un artículo que publiqué yo hablaba del docente rockstar porque si haces obra te conviertes en un rockstar versus otras mujeres que podrían por ejemplo fortalecer la parte de la investigación que encontré yo en mi propia investigación que está aquí en la facultad muy poco digamos formulada hay muchos vacíos respecto a hacer un trabajo más de investigación porque se privilegian otras cosas y yo no digo que no se sigan comentando cuestiones más técnicas lo que digo es que lo que yo observo con mi investigación es que tenemos que ir rompiendo este tipo de estereotipos porque se refuncionalizan cuestiones del poder bueno salieron otras cosas por ejemplo hay una distinción de clase que sobre todo los docentes masculinos si la tienen muy clara hay una discriminación de clase que ellos la tienen muy clara pero ellos no tienen clara la discriminación de género por ejemplo entonces digo esto es solamente para decirles cómo podríamos generar una formación arquitectónica pero más hacia el siglo XXI o sea más interdisciplinaria más que donde también herramientas para hacer este tipo de entrevistas que tú decías Aida que llegabas sin saber bien cómo y yo creo que eso es lo que ahora se requiere pero es difícil porque a mí me parece que siguen siendo muy celosos de la propia disciplina yo no soy arquitecta yo soy socióloga urbana y bueno a partir de eso pues hago mi investigación porque me interesa mucho la ciudad de género y por supuesto tener como estos puentes en el disciplinario ¿no? Gracias Bueno sí realmente el prototipo de la formación es el arquitecto técnico artista ¿sí? y realmente no hay una implicación social llevan ocho cursos de investigación pero yo no sé qué les enseñan en investigación porque cuando llegan yo doy seminario de tesis y no saben ni poner referencias bibliográficas y uno sabe porque bueno yo digo he leído y de pronto se encuentran unos textos que yo ya sé hasta de qué autor pertenecen o a qué libro pertenecen y los ponen como suyos o por ejemplo copian de los programas de desarrollo urbano y todavía bueno ni lo leen porque ponen copy page y ponen por ejemplo la delegación de Azcamosaco entonces siempre les digo bueno es que tu tesis van a creer que la hiciste antes de 2017 porque ni la digeriste para sí tomar los datos pero actualizarlos y poner alcaldía ya no otra cosa lo otro es que pues no haces investigación en mi caso yo por ejemplo hago investigación acción porque lo que me interesa es transformar el proyecto para mí y es algo que es de la teoría feminista el conocimiento es parcial localizable y crítico entonces esa es una postura de Donna Haraway y entonces yo si siempre planteo por ejemplo los cursos que doy que no es el tilingo de ahora le voy a poner perspectiva de género no hay métodos hay técnicas para que tú distingas qué es cada uno de los roles que está jugando y que tú vas a responder espacial y temporalmente pero no no hay eso en enseñanza podríamos decir tradicional en donde pues uno hace los proyectos de manera enfírica o hay una visión de revisar análogos y será que revisar los análogos si yo voy a hacer un hotel y voy a revisar análogos que se parezcan el problema es que nada más ponen los planos y uno dice bueno yo sé leer los planos no necesito que me digas que aquí está la entrada y aquí está la oficina yo sé leerlos dime qué te deja cuál es tu aprendizaje cómo los analizaste nada pero yo creo que eso sí es lo que vamos a tener que resolver porque insisto lleva mucho curso de investigación entonces quiere decir que sí está lo otro es que hay ejes transversales en el plan de estudios y sin embargo se centra en el proyecto que también igual hay muchas horas para proyectos y en la vida real pues no todos van a proyectar hay una diversidad de empleos y no todos van a hacer proyectos yo creo que sí en este caso pues sí la actualización no solo está en el plan de estudios sino también en los profesores por ejemplo ahora toda la política de vivienda ha cambiado porque ya no solo se refiere a la casa sino al entorno y no solo al aspecto físico sino también por ejemplo uno de los elementos es la adecuación cultural yo no veo que los prototipos hagan adecuación cultural yo no veo que vean elementos jurídicos que es la tenencia la seguridad en la tenencia de la tierra o de la vivienda pero no sé no se actualizan y creo que es por esta visión técnico-artística aunque yo sí creo que tiene que haber una práctica digo aún en la investigación tiene que haber una práctica porque aquí te cuentas pues lo que vas a a demostrar que hace con esto pero pues tiene que hacer una revisión exhaustiva antes de pasar aquí las palabras o sea no no te recuerdo lo que sí creo que es que en los últimos años el énfasis en el artista o progestar con el ha ido a más a pesar que la realidad se ha hecho más compleja y más evidente que más compleja que tenemos muchos más otros desafíos pero sigue habiendo como sea simplificación en un otro perfil luego tenemos otro problema en los países latinos en general que es el título habitante que está bien pero claro eso genera que de teoría todo lo que sale de aquí con el mismo título tiene que saber construir una cosa que no se cambió entonces eso le quita valor a todo lo demás entonces en otros sitios donde tú no eres habilitante no hay otros problemas pero bueno pueden ser unas películas más flexibles puedes seguir tu camino y en todo caso que el proyecto tenga como un espacio como más horas si realmente es donde podrías aplicar la investigación la acción la síntesis la gestión si fuera así no si el proyecto es un proyecto potente como he escuchado más y que significa eso bueno vamos a seguir me dieron en el punto con lo de las políticas públicas y la vivienda por mi investigación pues un poco mi pregunta es esta comparativa de políticas públicas y vivienda que tiene la mujer pues por la accesibilidad o sea ya sabemos que en cuestión de accesibilidad aquí en la Ciudad de México pues en ámbitos políticos en ámbitos políticos pues es muy poco entonces yo quería preguntarle a justo la profesora y como la comparativa de donde ustedes tienen nuestra Zaira pues que hay con la que está ahorita y que avances o hacia donde podríamos ir para tener estas estrategias políticas diferentes y faciadas bueno sí que realmente el crédito más barato que es el del Instituto de Vivienda son que la gente tenga un ingreso de seis salarios mínimos diarios y eso implica pues casi treinta mil al mes o tener un ahorro para dejar de garantía de un terreno que bueno todavía no sé hace cinco años eran más o menos de ochenta mil pesos ahorita es de doscientos mil pesos entonces hacer un ahorro cuando uno tiene la triple carga de trabajo sobre todo a nivel de la gente de escasos recursos que cada vez crece más el número de madres solteras de que tiene uno mejor menos oportunidad de trabajo pues si es muy limitante lo que nosotros hemos estado planteando que es lo que estamos planteando ahorita en la investigación de CONACID es que tiene que haber programas diferenciales en donde se contemple esto lo que hemos hecho es una tabla de con respecto a la mujer de los elementos que ahora contiene la vivienda adecuada si por ejemplo cómo podemos acceder al suelo si necesitamos realmente tener este ingreso para tener un ahorro de 200 mil pesos lo que hicimos y eso fue un programa que fue por varias dependencias y también por varios actores no nada más nosotros pero para un programa de reincersión social para mujeres que estaban sujetas a violencia extrema que si no la sacas del hogar pues la sacas en la tabla ya porque no hay de otra entonces se hicieron que era entonces que era Mati Batris en ese momento él era el secretario de desarrollo social lo que hizo fue convocar a 17 áreas 17 de diferentes dependencias del gobierno y a varias bueno no fuimos muchas pero varias académicas que trabajamos sobre una propuesta de una política integral para que realmente estas mujeres solucionaran su problema de vivienda pero no solo fue darles crédito de vivienda sino se les dio atención médica psicológica becas para los niños ayuda para renta durante dos años y Adirna se les capacitó para tener un oficio si al cabo de los dos años ellas ya tenían un trabajo estable entonces se iba a generar un crédito de vivienda del INVI ahí tuvimos un choque porque el que era entonces director del INVI dijo que eso era ilógico porque todos tenemos derecho a la vivienda y era privilegiada a las mujeres porque ahora con dos o tres bofetadas ya iban a decir que sufrían violencia de género y que no accedió porque nosotros lo que queríamos era hacer el diseño de una vivienda de acuerdo a las necesidades de las mujeres no accedió hasta que al final dio un crédito esto fue en dos mil diecisiete se hizo una primera etapa de cincuenta y puso como condición de que daban los créditos siempre y cuando ellas firmaran de que no iban a regresar con el agresor de cincuenta solo dos regresaron uno una sin nada regresó con él pero en la otra el esposo ya estaba tomando talleres de nuevas masculinidades de control de ira etcétera así que a mí se me hacía que era realmente un programa exitoso después después se hizo otra otra fase de sesenta yo en misa ya no pude hacer el seguimiento pero nada más para que tengan una idea los puso a las mujeres en un edificio donde había puros policías era un edificio para una unidad para los policías y entonces en uno de esos edificios las colocó que obviamente también la sujetaba a cierta marginalidad eran las que eran solas de que las mujeres las otras mujeres tenían que puedan arrogarles a marido etcétera entonces la verdad que no fue nada nada gratuito pero no se ha vuelto a hacer esto y yo creo que sí para las mujeres se necesitan políticas integrales no no darles el crédito para la vivienda porque al final no iban a poder pagarlos no claro las leyes eso que yo decía si no no te dejan hacer esa diferenciación porque sí pero evidentemente hay tantos números que no están que hay una desigualdad de ingresos de capacitación de acceso a trabajo de carga horaria de cuidados pero bueno pues cuento mucho hacer leyes específicas a no ser para casos muy extremos de mujeres y en el caso de España hay estas leyes y que en teoría las comunidades autónomas de cada región tienen que sufrir con estas viviendas pero tampoco lo hacen la polla yo seguí una tesis de Alexia Cantó en Navarra estudiaba ella y al final para ver que la ley no se cumple al final la ley puede estar y puede estar bien si no las ejecuta si no el programa económico y es eso y es integral y después la otra cosa a cuestionar los generales bueno por qué propiedad o sea es cierto que la seguridad pero la seguridad se puede dar de otras maneras sobre todo cuando son las viviendas que son públicas puede ser otro sistema de tenencia no sé entonces porque la propiedad también hay que cierro una cosa bueno nada más también quería complementar esto realmente también hicimos un programa eso lo hicimos con las organizaciones propusimos un programa comunitario de mejoramiento barrial donde llevaba perspectiva de género realmente porque las mujeres siempre piten para los demás entonces pedían para los niños los jóvenes para personas que tenían adicciones pedían equipamientos pero nunca para ellas entonces que solucionara su problemática entonces nosotros introdujimos lo de perspectiva de género y sin embargo los mismos funcionarios decían no le hagan caso aquí vean metros cuadrados y presupuestos no hay de otro y en el caso de este programa integral realmente no hubo presupuesto específico no hubo presupuesto porque todas las dependencias tienen que tener presupuesto de género lo único que hicieron fue integrarnos entonces pues yo creo que sí debemos fundar por estas políticas integrales buenas tardes mi nombre es Itzel Julieta soy ingresada de esta facultad y si mi comentario iba a poner a lo que se ha comentado pero más que en el ámbito académico en el ámbito profesional cómo se ha visibilizado mucho en la práctica independiente bueno más allá del género el proyecto ¿no? y luego la investigación y que también está este ámbito de lo urbano y la participación pero ayer con la ponencia que nos presentaste está este otro ámbito que es la administración pública y que ahorita es lo que han comentado ¿no? que muchas veces el funcionario es como una barrera para llegar a que se implementen estas políticas inclusive con perspectiva de género o poder hacer ciudad con perspectiva de género creo que es una base que en una cátedra como esta pues se esté visibilizando el que hacer que también podemos hacer como arquitecta y como funcionarias ¿no? y que es un rol pues que no se visibiliza mucho que se le da mucha importancia al político o al proyectista pero no el que está en medio gestionando esas dos canchas y luego también tener referentes como pues como mujeres en esos cargos son ambientes muy violentos también ¿no? por las cuestiones de poder que se manejan y que pues los hombres no quieren sentar estos lugares de poder ¿no? donde de por sí la arquitectura ya se ejerce cierto poder desde que proyectas y en una posición política pues más entonces como que mi comentario iba en ese sentido y también pues yo he hecho el mejoramiento Gabriel fue como mi primera aproximación a la participación en espacios públicos de género y ahí fue en las reglas de operación donde me encontré esta que decían ¿no? que como tu proyecto hace que la mujer sea visible y ser vista ¿no? entonces es un gran problema que me o sea preguntarle a la maestra Lourdes ¿qué opina de su desaparición? que ahorita ya se y que creo que se debería recuperar la verdad es que todavía el año pasado estuvimos luchando porque se volviera porque además fíjate bueno va a haber un congreso sobre el programa de mejoramiento Gabriel y la que va a abrir el congreso va a ser la presentación de esta experiencia ¿no? la voy a presentar pero aquí realmente somos todavía con una tendencia colonialista ¿no? porque todo lo copia ¿no? si antes por ejemplo con Ebrard era el modelo Barcelona ¿no? todo si una vez que llegue de Barcelona los visitaxis idénticos ¿no? el mismo diseño el mismo color todo igualito a Barcelona ¿qué por eso íbamos a parecer a Barcelona? pues no pero era esa lucha todavía con Mancena era el modelo Barcelona ahora en esta administración el modelo medellino entonces se fueron dos semanas a Medellín en la copia todo a Medellín yo creo que si tenemos que aprender de los otros pero también hay que generar nuestras propias experiencias y el programa comunitario lo hicimos realmente con las experiencias que habíamos vivido en que la vivienda la vivienda no reunían las características para ser habitable esa vivienda porque no había el equipamiento y muchas veces infraestructura necesaria ahí tienen los millones de viviendas abandonadas que solo son casas casas creo que eso era muy importante uno de los problemas que tuvimos es esta visión que tuvieron desde la administración de hacer los pilares en donde los pilares derrubaron a la gente que había gestionado los proyectos de equipamiento solo llegaron y pusieron su modelo y les quitaron porque si es cierto no eran dueños eran ¿cómo se llama? pues ellos tenían el resufructo pero no eran los propietarios y con esto pues desaparecieron todavía el año pasado presentamos una contrapropuesta obviamente no voy a hacer la misma porque ya las condiciones son diferentes nos hicieron trabajar trabajamos de noviembre de octubre a enero para que si en enero que salía la convocatoria se aceptaba pudiera hacerse no y se quedó en senderos seguros y senderos culturales ¿no? y ahora en este año pues ya ni senderos culturales son las senderos seguros que se hacen sin la participación de las mujeres eso es también lo que hemos cuestionado ¿seguros para quién? senderos seguros saliendo a mí de la universidad hay hay una cosa que se pone senderos seguro que saben muchos estudiantes al reír la acera es así hay un murete así y un fenómeno para abajo o sea ¿dónde está senderos seguro? ni siquiera en eso si ahora conectando con lo que era la pregunta yo soy un comentario ocho clases de metodología de investigación ahora aplicando a la maestría de metodología en este perfil de técnico artista pues pinta como una extensión a la pregunta que hice ayer y me gustaría escuchar la respuesta de la maestra sobre las resistencias a la resistencia digo este ejemplo que pusiste de lo del género en el de pues pues digo están chistosos y me da la pena pero bueno pues gracias a parte de esta pedagogia para entender yo yo fui negacionista de los temas de primero el urbanismo me puso el género sobre la mesa y de ahí como que estabilé un poquito y este pero pues la universidad y digo yo ya estoy implementado esta comunidad digo a lo mejor esta catedral pero pues me interesaba saber mucho la perspectiva de los estudiantes y pueden tener la resistencia desde personas hombres y mujeres desde cierta generación no los maestros que todavía tengo ya aprecio que dicen estos temas de género la verdad los paros que acabaron de suceder pues creo que fue una sacudida a la comunidad pero de quien no entiendo esa resistencia a la resistencia es de las personas más jóvenes o sea cuál sería tu perspectiva maestra de la resistencia a los temas de género desde los estudiantes existen te las has encontrado estudiantes que dicen por qué tenemos que hablar de género por qué tenemos que hablar de feminismos no sé cuál ha sido tu vivencia bueno mi pregunta es vinculando justamente lo que acaban de señalar de los senderos seguros y ese rato mencionaba Saida que cuando se trabajaba de género justo te hacía ruido que solamente se trabajaban como dos temas de seguridad y un hecho en la Ciudad de México es que sí hay muchísimo acoso aunque se ha reducido como que es el foco desde la seguridad pero también es cierto que siempre como que se mete mucho miedo a las mujeres siempre se les apierte mucho el miedo y se les restringe ocupar el espacio público justamente por el miedo no se ir a ciertas horas no ir a ciertos lugares etcétera y es más como una restricción del uso del espacio cuando en realidad lo que las estadísticas dicen es que los mayores actos de violencia son en casa son en el ámbito doméstico entonces las mujeres se están privando del espacio y están siendo violentadas en sus espacios domésticos y en este sentido te quería preguntar a ti más bien como la diferencia en Barcelona porque sé que es una ciudad donde como mujer te puedes mover muchísimo más con mayor seguridad pero bueno también habrá algunos temas y justamente también lo que mencionaba la profesora Lortes que considera que en estos senderos seguros de esta administración no se incorpora como la visión de las mujeres me gustaría conocer algunos puntos que ella identifica con los que se podría mejorar pues no la solución pero tal vez sí como aproximarse del problema bueno hola buenas tardes a todos son dos preguntas distintas una para cada una la primera es bueno empiezo con un comentario yo te conocí justo en ese conversatorio que diste aquí en la facultad y en la primera cátedra dijiste que tú sentías ser una mujer insegura y yo ese día tuve la impresión de absolutamente lo opuesto o sea la seguridad con la que nos hablaste con la que nos hiciste reflexionar la forma en la que te paraste ahí en medio de todos o sea a mí o sea te diría que que decolonizas ese pensamiento de tu propia inseguridad que es que es falso desde la perspectiva externa mi pregunta tiene que ver con con una parte agencial de la de la presentación donde tú hablaste de cómo se entiende el espacio de estas experiencias y particularmente desde el tema de la literatura y la novela entonces quisiera preguntarte digamos cómo han sido esas incursiones dentro de tu propia práctica y para la profesora Lourdes ha sido un placer escucharla quisiera preguntarle que dentro de su vasta trayectoria ¿cuáles considera que son los huecos más importantes que tiene la política? o sea entendemos que siempre es muy fragmentaria sesgada siempre ambivalente cambiante a veces va para adelante a veces va para atrás y dentro de su experiencia ¿qué cree que es un componente propio dentro de los huecos populares que es necesario implementar? gracias bueno este yo no he tenido una experiencia de rechazo de parte de los estudiantes quizás solo en el primer curso que vimos yo recuerdo que uno de los alumnos me dijo esto que está usted diciendo es en sus tiempos ahora ya todos somos iguales ya no hay la inseguridad ni el acoso ni nada todos somos iguales pero yo siempre bueno toda la teoría todos los conceptos busco que se apliquen y al final teníamos un ejercicio y siempre hago que los equipos sean mixtos cuando terminaron el ejercicio me dijo uno ya este mismo alumno me dijo saben que se acuerda que yo dije que no había inseguridad y no había acoso no ya me di cuenta que sí porque lo que yo creía seguro para mis compañeras no lo era yo no me había percatado hasta que hice este tránsito porque yo les planteo que sea en la mañana a medio día y en la tarde noche y que vean que hay usuarios diferentes y también se presentan situaciones diferentes creo que es la única que he tenido porque en todo lo demás si ellos son conscientes de que muchas veces hacen cosas no porque sean villanos sino porque lo han internalizado y creen que están haciendo lo correcto pero en esta contradicción que vienen al trabajar con sus compañeras y al ser sensibles de que ellas tienen la posibilidad de expresarse pues realmente si se dan cuenta de que si están sufriendo situaciones violentas de acoso etc y la otra que me parece fundamental es que tienen que hablar todos porque yo me he dado cuenta por eso yo lo viví de que al explicar ese también es una forma de violencia que al explicar siempre el que toma la voz cantante es un hombre y eso me ha pasado hasta ahora porque muchas veces yo hago planteamientos y nadie me hace caso o al contrario lo rechaza hay un hombre que dice lo mismo con otras palabras o casi igual que hablante no sé si como no creo que eso también yo creo que es un avance de que se me encanta en que tiene valor lo que nosotras decimos y la otra ¿cuál es de los senderos seguros? ah los senderos seguros nosotros tuvimos un taller nos invitaron de ONU mujeres porque hiciésemos recomendaciones nosotros tenemos mucho tiempo trabajando en la alcaldía de Tapalapa que les hiciésemos recomendaciones sobre cómo hacer los senderos seguros porque para hacer los senderos seguros ellos lo que plantean es quién hace una propuesta y luego ve las estadísticas si responde a un número elevado de asaltos o de situaciones violentas que se den en ese lugar pero nunca piden la participación de la gente y para nosotros es fundamental la participación de las personas y en una visión de como dice Buaventura de Sousa Santos en donde el conocimiento científico se integra al conocimiento popular para que realmente demos solución a un problema que es algo que él llama la ecología de saberes yo no soy capaz de dar una solución a un problema que no estoy viviendo ahí los 365 días ni las 24 horas del día con una fotografía aérea o un plano o la lectura de un artículo que a lo mejor se hizo hace 5 años que yo no voy a solucionar un problema tengo que trabajar directamente con las personas que viven ahí insisto los 365 días del año las 24 horas del día para realmente dar solución al problema y aquí lo que se ha perdido es la participación realmente lo que quizás tengan razón porque 70 hermanas de 70 años de corporatización ¿no? de manejo de las organizaciones pues también cayeron en estéril pero también tenemos que confiar en la gente y creo que si no se participan con la gente bueno este yo sí creo en esta visión no solo del conocimiento situado sino también de una condición situacional hay experiencias que me van a proveer datos para llevar a una problemática pero además esa problemática tengo que llevarla a un nivel más alto si no solo hacer el proyecto sino realmente sistematizarlo para ver cómo puedo generalizar y eso es y eso es algo que también nosotros no hacemos nunca hacemos evaluación de lo que hacemos porque creemos que lo que hacemos está bien hecho porque lo hicimos como especialistas y creo que debemos ser humildes ante el conocimiento y evaluar que hicimos bien que hicimos mal para que en otras ocasiones podamos mejorar y aquí los senderos se han hecho porque así se trabaja desde la arquitectura con prototipos generalizando viendo al usuario universal y homogéneo y creo que no podemos ya sentir así si yo también en estos huecos en las políticas en los barrios es que no miren yo creo que se ha estigmatizado mucho Iztapalapa Iztapalapa es la alcaldía en donde hay mayor número de organizaciones es yo creo que es la gente más organizada de todas las ciudades en donde no han esperado que les resuelva el especialista el Estado ellos han resuelto la situación más del 60% de la ciudad se ha construido por la propia gente sin asesoría técnica y sin muchas veces apoyo del Estado y yo siempre les pregunto a los alumnos díganme en una colonia popular cuántas viviendas abandonadas hay que las hicieron los propios habitantes ahora díganme todas las viviendas que se hicieron en las administraciones pasadas que hicieron arquitectos ingenieros administradores de empresas etcétera cuántas hay abandonadas si entonces quiere decir que no tomaron en cuenta las necesidades de la gente porque estarán y les veremos problemas de iluminación de ventilación de privacidad pero llenan llenan sus necesidades y se identifican con el bar creo que eso nos ha faltado en el que nosotros tengamos programas que realmente partan de la gente que eso era lo que era el programa comunitario de mejoramiento ahí no valían las normas no era lo que el arquitecto o la arquitecta decía sino las demandas de las personas y eso creo que lo hemos perdido porque todavía tenemos esta visión de que somos especialistas y por lo tanto nosotros tenemos que decidir cómo debe vivir la gente y por eso están los millones de viviendas abandonadas yo creo que ese es el mejor bueno quería una parte para la pantalla pero creo que estamos aquí nos deja reflexionando y con mucha sabiduría muchas gracias por acompañarnos nos vemos nos vemos en el actual en el Gracias.